¡Suscríbete al canal! Nos mató varias veces Y al final nos tuvimos que escapar como maricones Porque no pudimos matarlo Bueno, vamos a seguir investigando el pueblo Ya que tenemos cosas por abrir Por ejemplo, las cosas volvieron a Aparecer Cosas que antes había recogido Volvieron a aparecer, pero con barrio, así que eso es bueno Porque puedo volver a recogerlas Escucho unos ruidos Ahí también salió un nuevo tipo de mustro Que son como unos billos moscas invisibles Que solamente Natalia las puede ver Y creo que viene uno Se acerca Oh Ya vamos, metámonos aquí primero Quizás hay algo O quizás no ¿Qué tan ataque quedó? Ya, no hay nada acá ¿Qué mierda, weón? Puedo ir así Por si acaso, weón Me llega a aparecer en... Ah, es verdad que... ¡Vuelan! ¿Sabes qué? Mejor me voy con esta niña Chao Barrio, arreglatelas tú por tu cuenta Y yo no te voy a soplar Donde está el mustro Ni lo viences Ya Aquí Era donde está el helicóptero Vamos para allá A ver Si hay algo nuevo Hay unas cositas ahí Con cuidado ¿Por qué acá de rato Tengo que andar recogiendo ladrillos nuevos? Topacio Y sí Aquí fue donde Carlos Arregló el helicóptero Y de ahí no lo vio nunca más Hasta, bueno Hasta que volvió a aparecer y... Cabum Hizo cabum Ya no puedo pasar No me dejaba la opción Así que creo que el único camino disponible Es por las escaleras Donde... Donde me fui con Claire ¿Se acuerdan que el tipo El Paul Walker Me bajó las escaleras? No, no puedo Se está acercando No, tampoco ¿En dónde? ¿Dónde cresta hoy? Ya no Ni siquiera gastemos tiempo En esa mosca Lo menos que son fáciles de matar O sea, si es que les llevo el balazo Las balas Ya Creo que el único camino es por acá Así que vámonos Open the door Sí Lararara Estoy grabando, ¿cierto? Ya Varias veces me pasa que no estoy grabando Y digo como Concha tu madre He estado aquí antes Ah, verdad Sí, porque aquí fue cuando Vimos a Natalia corriendo Cuando aún no la... Aún no nos... Nos hacíamos amigos de ella Pero Sí la vimos Vamos, Natalia Qué tierna la niñita Quiero una hija No, mentira Si tuviera que elegir entre un hijo y una hija Yo elegiría una hija Son más tiernas Hay un zombi ahí Es un perro Y se paró Miren, se puso rojo Eso significa que El weón no va a venir a atacar Pero nosotros somos más astutos Y le vamos a disparar primero Toma Toma Dos balazos Muerto Algo más Nada más Ah Barry Ataca Mueren Ya, ven Mueren rápido Por lo menos Súper bueno Lo que son difíciles En estos juegos Son los jefes Si es que ya Los nos rotaron Los jefes son re duros Vámonos Unico camino Dirígete a la torre Aquí viene la lluvia ¿Vas a estar muy caliente? Seré bien ¿Entonces dónde están tu mamá y papá? Ellos murieron En Terragrigia ¿Estabas ahí cuando la ciudad se deshace? Lo siento Ninguno de esto podría haber sido fácil Eres una chica Gracias Gracias Oh, qué tierno Esa es la gente como yo Para proteger a la gente como tú De los bioterroristas No deberíamos haber dejado ¿Entonces, dónde viste? TerraSafe me colocó en una casa Una oficina Lo siento, Natalia No quiero preguntar más preguntas Natalia está diciendo El viejo culiado Preguntón Ya, estamos aquí nuevamente No sé si recuerdan este lugar Donde me salieron varios perritos Esperamos que no Salgan de nuevo Mejor vámonos directo A la puerta Habrá A ver Hagamos una repasada rápida No, no hay ninguna medalla Quizás acá arriba Hay que estar Oh, no No hay nada Me tinca No sé por qué tengo la sensación De que debe haber una medalla Así como a la mierda Y que la única forma De ayuntarles con el rifle No sé por qué Creo que Debe haber una Así Oh, oh No vienen más mosquitas Uy, ahora hablan ¿Dónde? ¿De dónde me están? Quizás Ah, me estaba mirando Desde allá ¿Dónde estás? Tell me Ah, ya ¿Por qué? Con Con Barry Que es con el que más armas tengo Es donde menos zombies salen En cambio con Claire Que tengo poquitas balas Me aparecen Un millón de zombies Oh, perdón No dije nada No dije nada Uno tiene la pierna izquierda Y otro en el centro del corazón Ya Eso quería saber Pero ¿Por qué eso está rápido? Oh, y le pegó a Natalia No, suéltame, suéltame, suéltame Muere El otro lo tiene aquí ¿Dónde era? Pero Concha su madre Usted se pone a recargar Ahora el saco, güey Muere Ya Voy a necesitar Ahora una cura Porque este tipo Me dejó con la pantalla Llena de menstruación A ver No me dejó sangrando Así que Por lo que entiendo No necesito usar un torniquete Necesito una hierba Ah, ya ¿Ven? Ya, estoy entendiendo Un poquito El sistema de curación De este juego Que es medio raro Ah, recuerdo En este lugar Aquí fue donde Nos separamos De Paul No me acuerdo Como se llama Yo lo digo Paul no más Porque no sé Tiene un aire Un pequeño aire A Paul Walker No sé si se dieron cuenta O soy yo el Que no sabe comparar Caras, bueno No importa La cosa es que aquí Nos separamos del tipo ese Quizás todavía esté vivo Y lo encontremos ahora Seis meses después Así con una barba A lo náufrago Un rubi, 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 rubi Natalia, mira Natalia, voy a pasar por acá No Vámonos entonces ¿Cuánto van? Ocho minutos Estamos molto bene They're inside Be careful Be careful A verlo acá Pólvora Ah, ya podemos crear Con esto una Oh, ok Oh, está Está lleno de zombies Barry Nos van a violar Nos van a meter Oh, 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 oh Mala idea, mala idea Debí haberme Le han importado ¿Dónde tenía el virus? Ahí era Toma, culiao No estoy pa' tu hueveo Perdón, Natalia A Natalia no le hacen daño Es una niñita Yo creo que uno de esos golpes Debería matarla Mapas de la ciudad fantasma Ah, ya estamos nuevamente en este lugar Pero creo que Sí, con Jill pasamos por otro lado ¿No? Por este mismo Así que este edificio Es completamente nuevo Por lo que vamos a usar Natalia A que vea Y investigue Las cositas ¿Tiene algún brillo o algo? Hay que estar bien atento Ay, concha de tu madre Este lo tiene en el Creo que en el brazo izquierdo En la cabeza No sé Este lo tiene en la pierna Y ese en la pierna Este lo tiene en ¿Por qué me vio Si lo tiene en la cabeza? Ya Barry Hacen un headshot Oh Puta, pero Si la yunto sería mejor Digo yo No sé Toma Y ahora Ta, 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 ta Ta Ta, ta Ta, ta Muere, culiao ¿Qué te creí? Me gusta esta pistola Samurai Edge Oh Misión de Magnum Mira Creo que hasta ahora No he usado la Magnum Ah, sí Creo que la usé En un jefe Pero no la estoy usando mucho Bueno, eso es bueno Porque hay que ahorrarla No, no es buena Aquí hay un zombie Ah, miren, miren, miren Este lo podemos matar sigilosamente Barry, 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 Barry Ataca Ay, concha de tu madre Uy No, quizás no Espera ¿Dónde tiene la pierna derecha ya? Ahí Y ahora con esta Ta, 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 ta Muere Creo que ya no hay más Ahora las dudas que tengo Es que pasa si hubiese subido la escalera En vez de bajar Porque Yo vine por debajo Ya saben que Antes de seguir avanzando Vamos a subir Quizás La escalera llegada hasta ahí No hay Y no haya nada Pero Es mejor que Que salgamos de la duda Si no me conocen Saben que no me gusta quedarme con la duda Me gusta investigar todo Y en así Aunque me salte todas las cosas Igual Pero igual Me gusta investigar Aunque me salte todo Y a ver que hay ahora acá arriba Taladro industrial Taladro industrial ¿Cuándo me van a dar el taladro? ¿Y con quién? No sé ya Por lo menos ven Ahora sabemos que hay una puerta taladrable 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 O taladab No, no sé Taladrable Lo que no tiene el punto Ah, miren, miren, miren Puta que soy agüeonado Me fallé Ah, estos muertos los conozco Salen en el modo asalto Ya he peleado Oye, ya he peleado con ustedes Así que Toma Right in the plantation Debilation No, espera, espera Espera, espera Toma Oh, perfecto Me queda una sola bala Dios mío Ay, conchetum ¿De dónde salió un tanto? Ya, chao Retirada, retirada Yo me retiro aquí Mención cumplida No, está matando a Natalie 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 Toma Burn In hell Motherfuckers Uno menos Ya, tiene el punto débil en la cabeza Listo This Taylor Vamos con Natalie A ver si encontramos algún brillito Recojamos esto por si acaso Creo que el ladrillo se rompe A los dos ladrillazos Que pega se rompe ¿Por qué? Ah, era un ladrillo Que estaba oculto ahí Pero Tengo todavía esa duda De por qué de repente Hay como humitos De distintos colores En la parte anterior Encontré un humo rojo Y un humo negro Y no sé En realidad Para qué sirven Oh, miren Callen La niña Parkour A ver Llega hasta ahí No, no, hasta ahí no llega No, ella sería 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 la niña Superman Podemos subir para allá De alguna forma Callen Eso ni yo la hago A ver que esta niña Ya cuánto tiempo Ha estado sobreviviendo aquí Debe ser por eso Ya se sabe Todas las mañas Abramos esto No, por aquí no es Por aquí no es Por aquí arribita Así Una Dos Aquí encontramos Oh Esto es para Bolsa extra Para Natalia Si ven Entonces ahora puedo llevar Otra nueva fila De objetos Creo que son tres El máximo Porque si se dan cuenta Hay un espacio más ahí Miren por ejemplo En Barry Se nota claramente Que caería otra línea Más de objetos Así que Seguramente más adelante Vamos a encontrar La siguiente bolsa De Barry Y después otra de Natalia Quizás llega hasta Barry ¿Y ahora dónde? Llegué por ahí ¿Dónde salgo ahora? Ah, por acá Ah, te dejan la caja Justo en el camino Para que uno No se la pierda Nos faltan los hueones Que Los hueones ciegos Como yo Que Que no ven las cajas estas 15 minutos Munición de rifle De asalto ¿Dónde estamos ahora? Ah, ya sé Ya me acordé Aquí fue donde pasé Como rápido Ni siquiera quise investigar Tanto porque me dio paja Con un lugar tan grande Nada Deje Y me dio pereza Así que ahora Así que ahora Hacemos lo mismo Ya no hay nada ¿Ven que no hay nada? Aquí voy a investigar Acabo de oír algo Voy con Natalia Si hay un brillo Oh, una hierba Hay un zombie ahí Ah, ya sé Porque me ven Porque lo alumbro Con la linterna Que soy imbécil Tengo que apagar la linterna Y recién puedo llegar Y le hago un boom Boom Y me acaban de ver Oh Retirada Natalia, dime Donde tiene su punto débil En la cabeza Lo tiene en la cabeza En la cabeza En la cabeza ¿Qué hueá? Existen fluidos Que si te alcanzan Te cegarán Cuando entres en este estado Tu visión se obstruirá Lo que dificultará el combate Usa un desinfectante Del inventario Para curarte I can see shit No veo nada Ah Me vomitaron en la cara Puta No veo No veo ¿Y por qué no son Simplemente así? Ahí se está pasando ¿Qué hueá? Andar usando desinfectante Torre se cura Por su propia cuenta ¿Qué hueá? Hueón ¿Qué mierda? Me están cayendo meteoritos No sé qué No sé qué mierda pasó Hueón Han muerto No sé qué pasó La verdad No tengo ni puta idea Esos monstruos ¿De cuándo que disparan? Nunca han disparado Ya vamos nuevamente Rápido Agallados No sé quién me Seguro Quizá era ese tipo Que está ahí arriba El que me está disparando Corre 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 Vamos a la mierda Porque no creo que tanto alcance tenga Así que corre 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 Barre 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 Ya desde aquí Oh me canse Miren Había una caja ahí No la había visto antes Natalia Sí Sí creo que era Ese monstruo Era el que me disparaba Weas Voy a intentar matarlo Desde acá A ver Ahí está Sí ven Ese tipo me tira cosas Pero no sabía que era tanto alcance El que tenía Aparte como que Atraviesa Sabe que estoy acá Miren Aunque yo no lo vea Él sabe que estoy acá Calla Me dispara así como directo Ah ya pero llega hasta ahí no más Entonces vamos a hacer lo siguiente Rápidamente Esperar que dispare otra Porque tiene como un tiempo de Se demora igual Ahí me voy a tirar una Pero tírame rápido tu mierda Toma La cola Y ahora sí Ahora una medallita Estoy usando mi detector No lo he encontrado Van 20 minutos Tenemos 10 minutos más Para seguir avanzando Terminaré No creo que termine el capítulo Seguramente me va a faltar un poco más Y se me adormeció La pierna para variar Ah Ah Espera Ahí sí No Llegaron las moscas Las moscas llegaron No 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 Hay una ahí Hay otra ahí Y otra ahí abajo Lo bueno es que no me están viendo Ah Recuerdan este lugar Aquí fue donde Aquí fue donde conocimos a Ah no Aquí no fue donde conocimos a Natalia Pero Pero la veíamos La vimos seguido aquí Con Natalia Si puedo ver Donde está la mosca man Oh me vieron Ay que es invisible Toma 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 Hay otra ¿Dónde? Ay que hueá Mary Oye Qué rico Y me parió encima Ya eso es mucho Hay que tener cuidado Porque te matan de un solo De un solo Estrujazo No sé lo que me hizo Cuando estés en estado crítico No alcanza a leer Ven Ya saben Quien hizo esto Aquí ¿De qué servirá bajar Si la puerta Está ya abierta Desde antes? ¿Cuadrado? Tengo un ladrillo La arma más fuerte del mundo La mosca ¿Qué hueá? Ah La cámara Se me pone así Como toda Toda marihuana No entiendo Por qué Me salió una mosca Por detrás Corre 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 Ahí está Está justo enfrente Natalia Y la está matando Y ahora Páreme Encima Uuu Qué lindo Piñata Cuando estés en estado crítico Seas particularmente Suscribible A los ataques Vinales Del enemigo Ni siquiera Estás en estado crítico Está Perfectamente Perfecto ¿Saben qué? Fuck The fucking 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 Fuck Yo me voy a la cresta No, está cerrado ¿Cómo es que está cerrado? ¿Necesitas a Natalia? ¿Qué necesitas a Natalia? Nada Vale Qué Qué verga Ah Estaba cargando Ya saben Que la mierda Las moscas Pero quizá No quiero quedarme Ya saben No, no No me voy a quedar Con la duda Esa parte La tengo que pasar Sí o sí Vamos We are men Lo que quería hacer Era poder dispararles Desde arriba Pero no puedo hacer eso Pero se dan cuenta Que ¿Dónde yo ya estoy? Se dan cuenta Que es una mosca Mato a uno Pero el otro No sé Dónde cresta Aparece Está como arriba A ver Natalia Natalia Voy a ver una pajera Voy a ver bien Miren Hay una mosca ahí No, están las dos En el mismo lugar Que pero esa Esa idea está como volando Entonces por eso Que no la puedo No la puedo ver bien Uy, tengo miedo Oh ya Si se pone rojo Significa que me vio Así que no me vieron Oh, ven Acá hay cosas Recogibles ¿Dónde yo ya? Toma Ahora la otra Viene otra Viene otra Viene otra Recojamos todo Esto vacío Mío Pólvora Esta cosa Que ya la leímos Ah, no era Ah, esto Para esto vine Ven Que bueno Que Que bueno Que bueno Que hice esto Pieza dorada No, no era dorada Bueno, pero igual Sirve Y ahora tengo que volver Por el camino Ah, no puedo pasar Por acá directamente Y por qué no hice Que soy ahueo Nada pude haber hecho esto Tan simple como esto Ah, no Porque está tapado Ah, no, porque está tapado el camino Acá No, no, dije Ya Tengo que Voy a tener que Volverme entonces Ya, pero Queda una sola mosca Así que podemos matarlo Fácilmente O más fácil Podemos esquivarlo O más fácil aún Podemos correr No quiero irnos a la mierda Corre Barry, corre Barry, siueme Follow me, follow me, follow me Follow, follow 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 Listo, nos fuimos, nos escapa, nos escapa Un escapa, nos escapa Esa era lo mas facil, ahora si vamonos No quiero ir por mi mismo Puta Barry, cuida bajero Corre hombre Viejito Viejito bueno Viejito Viejopaje Ya, estamos nuevamente aquí Y escucho ruidos Ay cosas de verdad Esta cerca pero no nos ha visto Esa cosa no nos ve, no tiene ni siquiera ojos Una mina Nada mas Aquí fue donde conocimos a Natalia Y Que verga, de nuevo? You Are False You are false Quien es false? Veamos Veamos que encontramos A ver, daño nivel 2 Eso mató Y el daño nivel 2 se lo podemos poner a esto Recuerden que en el Resident Evil Relations 1 Al rifle lo mejore bastante Porque no se, los rifles me gustan en estos juegos No se porque me gustan Lo que no me gustan son las... Las metaditas chicas Estas metaditas si si me gustan Pero la otra la que tengo con... Con Claire no me gustan No se porque... De gusto en gusto no hay nada escrito Ya, tenemos esto para poner el taladro eléctrico Que no tenemos Industrial digo Ah, miren Puedo pasar por aquí Tengo que encontrar otro camino Ah, este es el ascensor No puedo, pensé que... Se podía pasar por acá He's dead Hello Un ladrillo Pa' que quiero otro Ah, 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 ah Pegué algo Dice un device alto Toma, arriba Te las cambio por... Unas... Yerbitas ¿Qué te parece? Ah, bueno, ¿qué dice? Era combinar No puedo combinar esto Ni esto Esto puedo combinarlo con esto Y creo torniquetes No, no, no te quiero torniquetes Ah, no puedo combinar estas cosas porque me faltan botellas vacías Si a la próxima encuentro una botella tengo que... Oh, una nota Escrito en ruso Las cosas han cambiado mucho desde que ella vino Es una isla totalmente diferente Hay una nueva maquinaria en las minas Y trabajo No solo mano de obra sino también investigadores Hay tantas oportunidades de trabajo No sé cómo expresarle mis más sinceras gratitudes O gratitud A pesar de ello hay quienes dudan de ella Desgraciados Ah no, desagradecidos Si no os gusta nadie os obliga a quedaros aquí Y... Y... Ah... ¿Cuánto tiempo va a mentir? Ocho minutos ¿Qué es esto? Necesito una palanca Ah, con Moira Está cerrado por el otro lado Cagamos Ahora vamos a ver dónde vamos No sé dónde ir La, 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 la Me perdí En este juego Este es el juego más lineal De la vida Y me estoy perdiendo Quizás hay otro camino Ah, por ahí, por ahí, por ahí Niñita, te toca Cuadrado dice ahí Ah, para cambiar ladrillo Ven Estos rastros de sangre dan mucho ¿Qué mierda? ¿Quién habla, güey? ¿Quién habla? Toma Pasemosle estas cosas Pasar Esto de andar pasando objeto me recordó al Resident Evil Outbreak Todo ese juego es muy bueno No sé si lo han jugado De hecho nunca, es el único Es como el único Resident Evil que nunca puede pasar Porque eran muy difíciles Me da miedo, mucho miedo Pero eran buenos Buenos tiempos Voy a ir con Natalia porque me tinca que va a aparecer un mos... Un moscardón ahora, sí Pero solamente hay uno Y está ahí arriba Así que podemos despreocuparnos en este piso Alcohol Nada más No nada más Vos saben que... Estuve... Estaba en oferta el The Last of Us Para PS4 Lo estuve jugando y se ve... Oh, se ve... Increíble, güey Miren, aquí lo tengo The Last of Us remasterizado, eh Hermoso Volví a avisarme con ese juego No voy a pedir que haga la guía ahora de nuevo, no Si ya hice la guía de la versión de PS3 Si vayan a verla Si no la han visto Es un juego Excelente Escrito en ruso Tu padre no ha venido A casa desde la visita al monumento He intentado esperrar Pero no aguantaba más Ha salido a buscarle Estaba muy nerviosa Pero allí todo el mundo... Era muy agradable Me dijeron que algunos vecinos se estaban poniendo enfermos Así que me vacunaron y me dieron esta pulsera que según ellos me protegería Seguro te va a proteger Este sitio es tan grande y fascinante Nunca he visto nada igual Claro, para ella a lo mejor es normal Salvo nuestra isla Empiezo a pensar que es capaz de cualquier cosa Incluso me arrepiento de haber dudado de ella Supongo que no es nada Pero estoy un poco mareada Igual solo es estrés Ah, y he encontrado a tu padre Bueno, parte de él Siempre supe que tenía una buena cabeza sobre los hombros Pues ahora es todo lo que queda de él No puedo llevármelo de vuelta en este estado Esta pulsera estaba emitiendo ruidos extraños Un poco molesto Pero no te preocupes Voy a buscar el resto del cuerpo de tu padre Y volveremos a casa Debes tener hambre Ya no sé a qué fue esa nota, pero... Fuck it ¿Cuánto tiempo? Oh, me pasé ¿Por qué me pasé? Ya Lleguemos a un punto de guardar Hoy vamos a terminar esto Que ya tampoco no tengo ganas de seguir jugando Ya he grabado tres partes de video ¿Dónde Yuya se ha metido Barry? ¡Barry tengo miedo! Ahí está Barry Está cerrado por el otro lado ¿Ya es por ahí? Ah, por ahí tengo Zafiro Pero... ¿Pero ahora cómo? Si me llega a ver esta Voy a morir Ah, es el truco El truco es que no nos vea Claro, miren No hay una medalla ahí O más... Más corto puedo hacer simplemente esto Abrirle Abro la puerta ¿Ven por qué el des... El ladrillo desaparece a cada rato? ¿Qué mierda el pinche ladrillo? Jugando a esto de dos jugadores sería mucho más fácil Porque así puedo ver... Como en vivo y en directo donde está el monstruo No tengo que estar cambiando de personaje Ahí... ¿Dónde? Toma Párate Hacemos la torre Polvora Rubí Oh... Hierba roja Esto es nuevo Hierba roja, combina alguna hierba para incrementarla que tienes No sé... No sé qué acabo de hacer Ah... Es como... Me da un... Me multiplica las hierbas por dos, algo así creo Si es que entendí bien A ver... Agarrámoslo con Natalia Con Natalia tengo una sola hierba verde Si la combino... Ahora tengo tres hierbas verdes Oh... Interesante... Y esto lo puedo combinar con esto Y creo una bomba de humo Y esto se lo voy a pasar a... Barry Esto igual se lo va a pasar a Barry Las hierbas... Todo bien... Esto se lo va a pasar a la niña para... Las dos... Pasar... Para que cuando entre en estado sanguinario Me cure Ya... Quiero encontrar un punto de guardado rápido Llevan 34 minutos Me pasé por mucho tiempo ¿Dónde está? Está ahí justo ¿Dónde está? Muere, perro Ya creo que en la siguiente parte voy... Ya es hora de comprar el capítulo 3 No sé por qué... Tengo esa sensación Así que... Creo que esta va a ser la última parte Donde estemos en el capítulo 2 Misión de rifle de asalto Ya vámonos rápido Perdóname ¿Lo dijo en español? ¡Ah! No, ya sé quién es Ya sé quién es, perdóname Ya sé quién es Ustedes también saben, ¿cierto? Peter ¡Es Peter! ¡Oh, miren! ¡Ah, no! ¡Es Gabe! ¡Aquí cayó Gabe! Así como aparco yo el auto ¿Saben que estoy haciendo un curso para manejar? Bueno, por eso... Por eso... A eso va ese comentario ¡Barry, culiao maldadoso! ¿Por qué? ¿Hizo eso? ¿Cuál es la idea de hacer eso, Barry? ¿Solamente por diversidad? ¿Y por meter ruido? Creo que solamente... Ah, no, y para pasar por ahí Ah, ya Ya, 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 ya Munición de pistola Boom for me Cerro por el otro lado Gabriel, no me vayas a screamear, por favor Miren el ascensor ¡Oh! 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 ¡Ya listo! Guardando Ya Y creo que ahora se viene la pelea con Gabe Así que... Gente, voy a dejar esta parte hasta acá 36 minutos Oh my fucking god Ya, un video más largo Un regalo para ustedes Espero que les haya gustado esta parte Comentenme como siempre que les pareció Y nos veremos entonces en el siguiente video De Resident Evil Revelations 2 ¡Adiós!